Bueno, creo que nos faltó finiquitar bien la jugada. Dominamos, como dices tú, gran parte del partido. Y lamentablemente nos desconcentramos en una y nos marcan. Así que, bueno, ha sido el fútbol, a veces ingrato. Pero obviamente nos quedamos con el juego que mostramos, con las llegadas que tuvimos. Y obviamente hay cosas que ir afinando, pero nos quedamos con eso. Daniela, también hubo virtud en la defensa y en portería de Colo-Colo. Porque a mi parecer también hubo buenas actuaciones en la central y en la portería. No sé cuánto estuvo difícil la pelea ahí arriba para ustedes. Sabíamos que Colo-Colo tiene muy buenas jugadoras en todas sus líneas. Sabíamos que eso nos enfrentábamos y es parte de estos partidos. Dani, ¿qué tanto afecta esta derrota? Estamos recién comenzando el torneo, hay muchas cosas que afinar. ¿Cómo lo toman ustedes también? Eso, como un aprendizaje. Como dices, está recién partiendo el torneo. Es un torneo largo. Hay muchas cosas que mejorar. Hay muchas cosas que sacar de este partido. Y con eso nos quedamos, con el aprendizaje. Vamos a ver los videos, vamos a ver el partido una y otra vez. Y vamos a ir mejorando todo lo que tengamos que hacer. Dani, entraste el segundo tiempo. Sabemos que estás con el reintero deportivo todavía a la rodilla. ¿Cómo te sentiste en ese ingreso? O sea, yo estoy bien. Estoy al 100. Hay obviamente decisiones técnicas que uno tiene que aceptar nada más. Pero me he sentido bien. Me he sentido contenta en la cancha, cada vez que entro. Así que, nada. Dani se jugó con un clima complicado. Había mucho sol. La gente también tuvo que salir en algún momento. ¿Eso les afectó a ustedes? ¿Cómo consideran que sea este horario el elegido para que venga el público a verlas? ¿Y también tengan que jugarte? Sí, nosotras que la idea que tenía el club era programar en la tarde. Lamentablemente hay otro evento que se le dio prioridad. Así que esperemos que después la prioridad tengamos nosotras y podamos programar en el horario que corresponde. Para eso, para dar un mejor espectáculo con un clima más favorable. Pero nada, agradecer a la gente que vino, que aguantó el calor y sabemos que siempre nos van a apoyar. Dani, ¿cómo se da vuelta la página para preparar el partido contra Correstal de la próxima semana? Nada, ahora es solo masticar lo viví hoy día y se da vuelta la página, yo creo que analizando lo que pasó y dándonos cuenta de nuestros errores para seguir mejorando. Dani, ¿qué queda por mejorar también ya terminando este partido? Bueno, creo que ahora es muy pronto para sacar alguna conclusión. Obviamente están los ánimos en su máximo. Así que creo que hay que tomarse mañana libre, procesar lo que pasó y al martes vamos a analizar eso. Gracias.